Eh, vosotros, venid aquí de un momento. De acuerdo, pero antes... Gracias. ¿Ya podemos empezar? Sí, ya podemos empezar, Cheden. Blasco y Regina. Herdiel, dos Herdiels. Ya tengo a Cervain, vale. Bueno, tiene intimidación, o sea que me baja el ataque a mí. Y también le baja el ataque a este. Vale, le voy a tirarle, pues... Megagotar. Al macho. Vale, le das a la hembra, perfecto. Uf, qué poquito le bajo, ¿no? Yo sé cuánto me baja, tú. Pues sí, me baja demasiada, vida. Vale, le voy a drenarle al macho. Aunque le había drenado a la hembra, pero bueno. Vale, sí, ataca antes el diépar. Y luego yo. Vale. Derribo. Vale, ahora le hace el diépar. Le va a bajar bastante. Véanlo. Se cura con una valla. No sé qué tipo de valla sea, pero bueno. Una valla sidra. Vale. Vale. ¿Qué le podemos tirarle? A ver cuánto le bajo el ciclón de hojas al macho. Vale. Cheren sigue haciéndole a la hembra y yo sigo haciéndole al macho. Esto es hero crítico. Sí. Muy bien, Cheren, de tu parte. Vale, casi. Derribo. Mata al diépar. Ahora me tira el derribo a mí y yo creo que se va a morir. No, se muere de la de ranadoras. Perfecto. Perfecto. Me curo vidita. A ver que sea poquito, pero es suficiente. Me saca panzas. Venga, me voy a agotar. Ahora ataco antes. Perfecto. Ya está. Vosotros no me habéis ganado, pero ha sido un combate espléndido. Vuestros Pokémon también parecen haber disfrutado mucho. Te diré algo, Juvencito. En el mundo hay gente como tú que solo anhela la fuerza, pero también hay quien se contenta solo con la compañía de sus Pokémon. Hay tantas opciones válidas como personas. Por ejemplo, tu idea de lo que significa ser campeón y la mía son muy distintas. Reflexiona sobre esto que te lo digo. Venga, vámonos. El Puente Ballenza está aquí al lado. Pero yo quiero entrenar aquí a mis miembros, porfa. El más fuerte es el campeón. No hay más vuelta de hoja. Vale. Venga, voy a retrocederme porque voy a... A combatir. Espérate, que sale un audino. Me salió un audino ahorita. Venga, ciclón de hojas. Ay, lo voy a echar a drenadoras. Pero bueno, no tiene nada que hacer contra mí. Daño secreto. No. Bueno, me tiene que dormir. O está acá que siempre duerme. No sé. Doble bofetón. Ahorita tengo que regresar a la ciudad. Me ha dado un crítico. Venga, ya con los críticos. Pues toma, que se despierta. Otro doble bofetón. Tres. Seis. Nueve. Doce. Ya está en vida roja. Vale, me ha hecho un crítico otra vez. Listo. Me voy a agotar. Así ya no necesito ir al centro Pokémon. Bueno, así que se come la valla. Bueno, una valla aranja. Me hizo atracción, eso no me afecta. Yee, yee. No, ya no necesito ir al centro Pokémon porque con el mega agotar se muere. Bueno, no. De las drenadoras se muere, más bien. Ahora, le veo fallas y adiós. Vale, sube al 30. Está muy bien. Y hasta el 25. Vale, bien. Esperemos a nosotros, chicas.